Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán Nada en ti se perderá, desvince mi vida Tus cuerdas de amor caerán sobre mí Tus cuerdas de amor caerán sobre mí Este amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Te olvidas de lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control De lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucha el eco de triunfo Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Los velos, los velos están cayendo Y puedo ver con claridad Mi fe, mi fe, mi fe, mi fe se está encendiendo Oh, 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 oh Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor caerán sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta 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 Me da seguridad Solo por favor Solo por favor Estoy de pie En el que me levanta Te amo en el que me levanta El que me levanta Perdón Te amo en el que me levanta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video